de San Juan Copala, Oaxaca, Presidente Municipal, señoras y señores concejales, se da inicio esta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 26 de septiembre del año 2024, del municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadano Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal Constitucional. Presente. Ciudadana Nancy Belén Mota Figueroa, Síndica Primera Municipal. Ciudadano Jorge Castro Campos, Síndico Segundo Municipal. Ciudadana Judit Carreño Hernández, Regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto. Ciudadano René Ricardo Limón, Regidor de Bienestar y de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Ciudadano Pavel Renato López Gómez, Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Centro Histórico. Ciudadana Deyanir Altamirano Gómez, Regidora de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán, Regidor de Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco, Regidora de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Agencias y Colonias. Ciudadana Iracema Aquino González, Regidora de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria. Ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez, Regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ciudadana Mirna López Torres, Regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Ciudadano Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, Regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social. Ciudadana Jocabet Betanzos Velázquez, Regidora de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Informo a este honorable pleno que la ciudadana Adriana Morales Sánchez, Regidora de Gobierno y Espectáculos y de Turismo y el Regidor de Protección Civil y de Zona Metropolitana Juan Rafael Rosa Serrera, presentaron oficios en el que manifiestan estar imposibilitados de asistir a esta sesión. En tal virtud, le informo, señor Presidente, que existe quórum para instalar la presente sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias. Que significa buenas tardes en Triqui de San Juan, Copala, Oaxaca. Dado que existe quórum, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 26 de septiembre del año 2024, declaró legalmente instalada la presente sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, y válidos los acuerdos que de esta emanan. Tomen asiento, por favor, y continúa, secretaria, con el desahogo de la sesión. Con su permiso. Habiéndose declarado legalmente instalada la sesión y una vez agotado el primer punto, se continúa con el punto segundo del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 26 de septiembre del año 2024. Se registra la asistencia del ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez, regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondiente al día 26 de septiembre del año 2024. El asunto en cartera y los dictámenes de comisiones son de su conocimiento en virtud que les fueron notificados mediante correo electrónico oficial, de manera previa a esta sesión de Cabildo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, pase de lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión. Segundo, lectura y aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre del año 2024. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024 con dispensa de lectura. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisiones. Texto, asuntos generales. Téptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Gracias, secretaria. Somete a la aprobación de este honorable Cabildo el proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Te cuenta con el siguiente punto del orden del día. El punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024 con dispensa de lectura. Secretaria, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024. Con su permiso, se registra la asistencia del ciudadano René Ricard del Limón, regidor de Bienestar y de Normatividad y Nomenclatura Municipal. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Someta ahora a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad de los presentes. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 19 de septiembre del año 2024. En lo que corresponde a la Secretaría Municipal, lo anterior como lo establece el artículo 40, fracción tercera del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Gracias, secretaria. Prosiga, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, el desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. El único asunto en cartera para dar cuenta en esta sesión es el análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo con número PA-ROPDUCH002-2024. De fecha 23 de septiembre de 2024, suscrito por el Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Centro Histórico, Pavel Renato López Gómez, por el que se determina que se dejan sin efecto los puntos de acuerdo CDUOPTTCEMA01-2010, 001CU-2021 y PMPA65-2022, anteriores al presente punto de acuerdo y se determina que en colaboración con el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, para la elaboración de la zonificación para el inicio de los trabajos del programa de manejo de la zona de reserva ecológica y área natural protegida del 14 de noviembre de 1992, ordenados mediante el decreto de 2 de septiembre del actual, mediante el cual se digitalizan los anexos gráficos del decreto que establece la zona de reserva ecológica y área natural protegida, publicados el 12 de diciembre de 1992 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, para señalar la descripción limitrofe, analítico, topográfica, que la constituye primera publicación emitido por el Poder Ejecutivo del Estado, a fin de garantizar la propiedad de los ejidos, comunidades, propietarios y poseedores, y brindar certeza jurídica respecto de la tenencia de la tierra. Se autoriza dar atención a las solicitudes de números oficiales, apeos y deslindes, alineamientos y subdivisiones, siempre y cuando estén acordes al citado decreto y al instrumento en materia de desarrollo urbano, con actualización de vialidades, usos de suelo, densidades, estacionamiento y rescate de espacios públicos para el municipio de Oaxaca de Juárez del año 2014. Asimismo, se prohíbe emitir licencias de construcción. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Bien, si no hay ninguna intervención, la regidora Mirna quiere hacer uso de la palabra. Sí, buenos días compañeras o tardes, compañeras concejales. Hago uso de la palabra precisamente, no sólo en la alusión al punto de acuerdo que hoy se plantea y que más allá de pensar en votarlo, y considero, se tornará a comisiones para efecto de estudio. Yo sí quiero establecer y señalar que, primero es importante mencionar que fui promotora y defensora de los acuerdos que mantuvieron detenido todo tipo de trámite en esta zona. El objeto de la detención fue precisamente que el gobierno del estado, en uso de sus atribuciones, actualizara y definiera la zona de área protegida, ya que como en ocasiones se pretendió hacer, este ayuntamiento tiene una facultad concurrente, pero no exclusiva. Es decir, a partir del decreto emitido por el gobernador en días pasados, nos corresponde a nosotros como ayuntamiento expedir la normatividad para adecuarse al nuevo decreto. Esto no es un capricho ni una concesión, es un estricto acatamiento a la fracción quinta del artículo 115 constitucional, que determina en diversas fracciones las atribuciones de normar el uso de suelo, desarrollo urbano y en su caso controlar los asentamientos humanos y limitar incluso la propiedad, acorde también al artículo 27 constitucional. Es decir, este decreto faltaba. Ahora, ya conforme al artículo que acabo de señalar, más la Ley General de Asentamientos Humanos, más la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado, la Constitución Oaxaqueña en el 113 y la Ley Orgánica en el 43 apartados A y B de la Ley Orgánica Municipal, nos corresponde normar lo correspondiente al manejo del desarrollo urbano en estas áreas, respetando las protegidas y controlando las de amortiguamiento. Es decir, así como tenemos reglamentación en el Centro Histórico para conservar la imagen urbana, debemos tener una normatividad que armonice el desarrollo controlado y el cuidado del medio ambiente. Así que de igual manera, como promovimos lo necesario para que se diera este decreto, ahora coadyuvaremos a que no sea una especie de soltar ataduras, sino más bien de tener bases para reglamentar cuidando no sólo el medio ambiente y armonizándolo con el natural y material desarrollo y asentamientos que existen, destacando que no hay autorización para licencias de construcción hasta que no haya plena normatividad, pero con los estudios y trámites pueden iniciarse con certeza donde es posible, donde también está controlado y donde está restringido. Por ello, no sólo la importancia y el reconocimiento a este punto de acuerdo, sino también dejar claro hasta dónde es el alcance del mismo, pero sobre todo por ser una facultad como integrantes de este cabildo, pero sobre todo, como lo cité al inicio, mencionar que como promotora y defensora de esos acuerdos que se mantuvieron, hoy reconozco también el tránsito propio que lleva a partir no sólo del reconocimiento, la ratificación del decreto y por ello me sumo al hecho de decir que este punto de acuerdo tiene que ser atendido en comisiones y como parte de una integrante de la comisión de normatividad que por ley también tendría que ser, más lo que en su momento llegue a señalar el proponente de este punto de acuerdo o alguna de las intervenciones que puedan tener mis compañeras y compañeras concejales. Yo en ese sentido mantengo mi postura, pero sobre todo celebrando y reconociendo la certeza jurídica que esto pueda dar a quienes por años llevan no sólo viviendo ahí, sino que han quedado establecidos que no entran dentro de estas áreas que son limitantes o protegidas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, regidora. El regidor Renato Quirolar. Muy buenas tardes, con su permiso presidente, compañeras, compañeros regidores, ciudadanos que nos acompañan, que nos ven por medios electrónicos. Yo creo que este, considero que este punto de acuerdo es bastante importante la participación de todas y todos, en primera instancia porque hay una coordinación plena con el gobierno del estado y creo que ese es un punto medular en el cual este ayuntamiento necesitaba precisamente por los decretos estatales, que el decreto estatal que se ratifica y sobre todo para darle certeza jurídica a la gente que vive ahí, a la gente que ha heredado, a la gente que después de la revolución, los ejidos, se les otorgaron las tierras en pago y que de alguna manera se puedan prestar ciertos servicios, respetando obviamente las zonas protegidas, respetando el decreto estatal y los demás decretos estatales, incluyendo el decreto federal de protección al Parque Nacional Benito Juárez. ¿Y esto qué significa? Que hay que entrar a una revisión profunda para que este ayuntamiento pueda darle certeza y legalidad a la gente que tiene tierra en la zona norte de nuestra ciudad y también para ver cómo crece nuestra ciudad en unos años. Creo que hay que tener una visión mucho más amplia de cómo queremos ver nuestra ciudad en los próximos 20 años y que no precisamente por temas de poca comunicación, tengamos invasiones, tengamos colonias que no estén planificadas y que en algún momento no se le puede dar ningún servicio. Creo que este cabildo puede dejar un punto medular precisamente para eso, para que la gente pueda tener certeza y para los que vienen para sus herederos. Yo, como proponente del punto de acuerdo, ya he estado platicando en las últimas semanas con Semavieso, con Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, creo que de esa manera es en la cual tenemos que ir trabajando y por supuesto que independientemente de las comisiones en las cuales se turne este punto de acuerdo, yo pediría a todas mis compañeras y mis compañeros regidores que pudieran participar. Creo que la opinión, independientemente de que le correspondan algunas comisiones dictaminar, pero creo que es importante la participación de todas y de todos y también tendremos la participación de Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias, regidor. Bien, señora secretaria, someta a consideración de este honorable cabildo que el punto de acuerdo suscrito por el regidor Pavel Renato López Gómez, con el que se acaba de dar cuenta, se ha tornado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su estudio y dictaminación correspondiente, con el acompañamiento de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en el entendido de que será la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la que convoque y presida los trabajos respectivos. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo signado por el regidor Pavel Renato López Gómez, con el que se acaba de dar cuenta, se ha turnado a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su estudio y dictaminación correspondiente. Con el acompañamiento de la Consejería Jurídica Municipal y de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en el entendido que será la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la que convoca y presida los trabajos respectivos. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, Secretaría. Ande cuenta con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto quinto del orden del día, se refiere al desahogo de los dictámenes de comisiones. El primer dictamen con el que se da cuenta en esta sesión es con número CNNM009-2024, de fecha 18 de septiembre de 2024. Emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, mediante el que se determina que se reforman los artículos 52, fracción segunda, inciso A, 62, fracción segunda, inciso A, 95, fracción séptima, 123, fracción cuarta, incisos B y D y 124. Y se derogan las fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta, para que la fracción sexta pase a ser la fracción segunda del artículo 94 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Es cuánto, señor Presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales? Gracias. Secretaria, somete a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acabo de dar cuenta, por favor. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Secretaria de Cuenta, con el siguiente dictamen. El siguiente dictamen es con número CNNM010-2024, de fecha 20 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, mediante el que se determina que se adiciona la fracción vigésima octava del artículo 24, capítulo séptimo, artículo 49 bis, 49 ter y 49 cuater, tercer párrafo del artículo 62, incisos A al H del artículo 95, segundo párrafo del artículo 100, quinto párrafo del artículo 102, artículo 102 bis, segundo párrafo del artículo 104, segundo párrafo del artículo 108, se reforma la fracción tercera, inciso A y B, del numeral 2 de la fracción cuarta del artículo 50, fracciones tercera, inciso B y fracción cuarta del artículo 51, se deroga en la fracción octava del artículo 51, recorriéndose la subsecuente, todos del reglamento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios del municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, secretaria, someta a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acabo de dar cuenta. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Secretaria, continúe con el siguiente dictamen. Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2024, con número CNNM-011-2024, emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, mediante el que se determina que se adiciona un último párrafo al artículo 35 y se reforma el artículo 37 del reglamento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios del municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Gracias. Secretaria, someta a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Continúa con el siguiente dictamen, por favor. Con su permiso. Se continúa con el desahogo del dictamen de fecha 20 de septiembre de 2024, con números CMYCVP 023-2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina que previo el pago de los derechos correspondientes, se autoriza la Dirección de Comercio en Vía Pública, la expedición de 11 permisos temporales con motivo de la festividad de la Iglesia de San Francisco, con giros de antojitos regionales del 1 al 4 de octubre de 2024, en un horario de 8 a 23 horas, a ubicarse en calle Doctor Pardo, Centro Oaxaca, a las personas y con las condiciones que se especifican en el dictamen. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, secretaria Someta, la aprobación de este honorable Cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarte el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Prosiga con el siguiente dictamen, por favor. Dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con números CMYCVP CD 53-2024, de fecha 19 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos que realiza el concesionario Juan Martín García Martínez, a favor de la ciudadana Belén Alejandra Cisneros Cruz, respecto de la caseta fija número 170-S2, con objeto contrato 1050-0000-4306, con giro de regalos y calzado, ubicado en el pasillo Chontales del Mercado Benito Juárez Maza. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, secretaria Sámeta, la aprobación de este honorable cabido, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, continúe con el siguiente dictamen. Con su permiso, se da cuenta con el dictamen con números CMYCVPCD 63-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos que realiza la concesionaria Silvia Guerra Villalobos, a favor de la ciudadana Tomasa Regalado Cabrera, respecto del puesto fijo número 2118, con objeto contrato 1050-0000-6977, con giro de pescado fresco, ubicado en la zona Tiangui, sector 2 del Mercado de Abasto, Margarita Maza de Juárez. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Tómeta la aprobación de este honorable Cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, continúe con el siguiente dictamen, por favor. Dictamen de fecha 9 de septiembre de 2024, con números CMYCVPCD 72-2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos que realiza el concesionario Josué Esaú Méndez o Josué Méndez Pérez o J. Esaú Méndez, a favor de la ciudadana Arely Marlén Martínez García, respecto del puesto fijo número 572, con objeto contrato 1050-0000-2700, con giro de queso, ubicado en la zona húmeda del Mercado de Abasto, Margarita Maza de Juárez. ¿Es cuánto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales? Gracias, somete a la aprobación de la señora Blekabildo, el dictamen con el que acabo de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Próxiga con el siguiente dictamen, por favor. Con su permiso. El siguiente dictamen es con números CMYCVP-CD79-2024, de fecha 9 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos que realice el concesionario Pedro de los Reyes Flores, a favor de la ciudadana María Magdalena Flores Cruz, respecto del puesto fijo número 67, con objeto contrato 1050-0000-1307, con giro de ropa típica y artesanías en general. Ubicado en el interior del mercado de artesanías, José Perfecto García. ¿Es cuánto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales? Gracias, secretaria. Somete a la aprobación de este honor alicabindo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor, con el siguiente dictamen. Se da cuenta con el dictamen con números CMYCVP-CD90-2024, de fecha 6 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos que realiza la concesionaria Nazaria Velasco y o Nazaria Velasco Vicente, a favor de la ciudadana Sarai Lidia Cruz Luis, respecto del puesto fijo sin número, con objeto contrato 1050-0000-6176, con giro de frutas y legumbres, ubicado en la zona de mercaderes del Mercado de Abasto, Margarita Maza de Juárez. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Muchas gracias. Somete a la aprobación de este honorable Cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Prosiga con el siguiente dictamen, por favor. Dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con números CMYCVP-RCD-17-2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, y es emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor del ciudadano Luis Hernández Martínez, respecto del puesto fijo local 220, giro del mercado, PAN, objeto cuenta, 1050-0000-3739, en el mercado 20 de noviembre. ¿Es cuánto, señor presidente? Próximamente está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Nombre de la aprobación de este honorable cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. De cuenta con el siguiente dictamen, por favor. Se da cuenta con el dictamen con número CMYCVP-RCD-18-2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor del ciudadano Sergio Pablo González Rafael, respecto de la caseta número 68, giro del mercado, comida, objeto cuenta, 1050-0000-4887, del mercado, 20 de noviembre. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Tómete la aprobación de este honorable cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta, por favor. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. De cuenta con el siguiente dictamen. Con su permiso. Dictamen de fecha 13 de septiembre de 2024, con número CMYCVP-RC-26-2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor del ciudadano Sergio Rafael García Ramírez, respecto de la caseta fija local 24S2, objeto cuenta 1050-0000-3190, giro del mercado Carnicería Cerdo, ubicada en el mercado Benito Juárez Más. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias. Somete la aprobación de este honorable cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Continúe con el siguiente dictamen, por favor. El siguiente dictamen es con número CMI-CVP-RCD-28-2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor del ciudadano Luis Hernández Martínez, respecto del puesto fijo local 221 del mercado 20 de noviembre, con número objeto cuenta 1050-0000-3744, con giro PAN. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración y de los señores y señoras concejales. Muchas gracias. Con su permiso, en votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Se cuenta con el siguiente dictamen, por favor. El siguiente y último dictamen que se desahoga en esta sesión, es con número CMI-CVP-SD-34-2024, de fecha 23 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina autorizar la sucesión de derechos a favor del ciudadano Camilo Lorenzo Martínez Valencia, respecto del tipo de puesto, puesto fijo local 359 triple, giro del mercado, muebles con número de objeto cuenta 1050-0000-03037, mercado de abastos, zona sector 2, Tianguis. ¿Es cuánto, señor presidente? Está a su consideración y de las señoras y de los señores concejales. Muchas gracias. Somete a la aprobación de este honorable Camilo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, el punto sexto del orden del día es el relativo al tema de asuntos generales. ¿Quiénes deseen hacer uso de la palabra? Bueno, si no es así. Secretaria, continuamos con el desahogo del orden del día. Con su permiso, habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto séptimo correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo por el Presidente Municipal Constitucional, Francisco Martínez Neri. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 17 minutos del día 26 de septiembre del año 2024, se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Sí, Neri Dubinja, que significa nos vemos en Triqui de San Juan Copala, Oaxaca. Muy buenas tardes. Tenemos una sesión extraordinaria. Les dolaría… ... Gracias.